Casas sobre ruedas No hay nada como cargar el remolque un viernes a la tarde y marcharse de fin de semana a la montaña o al lago o a donde sea, reduciendo todo lo necesario a una pequeña caravana. En 1916 todo el mundo adaptaba como podía sus fortes y esto era un apartamento telescopio. Este lo hicieron en San Francisco, California. Hay que sacar las diferentes partes. Este tiene tres. Se suelta el pasador y aquí tenemos la zona de cocina. Abriendo el banco de trabajo aquí están todas las latas y el equipo de cocina, con un espacio precioso para trabajar. Y aquí se desliza otro armario con una serie de útiles, como mantas, manteles y el resto del equipo de acampada. Hecha completamente de madera y metal, el apartamento telescopio de 1916 recibió ese nombre porque su espacio para dormir se creaba literalmente cuando las diferentes partes se abrían como un telescopio. El proceso completo no duraba más de un minuto. El fabricante de coches de lujo, Peter Sarrow, entró en este mercado. Estamos en este precioso remolque Peter Sarrow de 1937 y si echan un vistazo verán lo increíble que es todo esto. Aquí está la cocina de este precioso remolque. Es muy típica de la época. Es una cocina de gas. Y aquí está el tubo de alimentación que encaja perfectamente. Y como en las clásicas cocinas de camping, había que cargarla. Luego no había más que encenderla y usarla. Lo mejor de este remolque y de otros de los años 30 como este es el baño. Tiene este increíble lavabo con el mismo sistema de grifos. Y es ahí un fantástico retrete de los primeros tiempos. Y cuando se llena, para echar la bomba, no hay más que vaciar el cubo. En el momento álgido de la Gran Depresión, 500.000 norteamericanos vivían a tiempo completo o parte del año en una rulota. Tanta gente vivía en remolques que el afamado economista Roger Buffson predijo que más de la mitad de los habitantes de los Estados Unidos vivirían en remolques en un plazo de 20 años. Los remolques eirstream, las balas plateadas de las carreteras, son eternos. Los modelos antiguos son venerados por los coleccionistas. Y los nuevos se venden tan rápidamente como se fabrican. De las 300 empresas fabricantes de remolques que había en 1936, Airstream es la única superviviente. En esta línea, los caparazones toman forma y se convierten en auténticos remolques rodantes. Este es el proceso de aislamiento. Utilizamos un tipo de fibra de vidrio como aislante, lo cual nos permite soportar temperaturas extremas, tanto de frío como de calor. Y al final pasa por la cámara de agua donde se hacen las pruebas de impermeabilidad. Cuando los Estados Unidos multiplicaron su producción de guerra, el gobierno encargó casi 10.000 remolques para usarlos como viviendas. Unos pocos afortunados se alojaron en un tipo de sistema también móvil, pero más innovador y cómodo, que llamaban la sólida casa plegable. Las casas tenían unos 2 metros y medio por 5 y medio, dependiendo del modelo. Y cuando llegaban al lugar donde se iban a instalar, se desplegaban los lados, se bajaba el suelo, se levantaba el techo y así prácticamente se triplicaba el tamaño de la casa. Tenía una cocina con un fregadero y también tenía lavabo y ducha, lo que resultaba un lujo en la época de la guerra. Ideas como estas acabarían convirtiendo al remolque en una alternativa práctica a la posesión de una vivienda tradicional. Los remolques permitieron a los veteranos de guerra para poseer casas enseguida y formar familias, incluso aunque siguieran estudiando. Desde Sarasota, Florida, hasta Palms Springs, California, se inició una carrera para ver quién tenía la mayor y más elaborada vivienda rodante de las carreteras. Hoy en día se están reconstruyendo los remolques de los años 40 y 50 para una nueva generación de turistas de lata del siglo XXI. Creo que hemos de instalar alrededor de 6 circuitos en el remolque, tenemos sistemas de 12 voltios para la luz y toda la iluminación, tenemos los altavoces, el cableado, el teléfono, la conexión del ordenador, los cables del estéreo y todos los componentes para los sistemas de estéreo, audio, vídeo que se les puedan ocurrir. Su aspecto antiguo puede resultar bastante engañoso. Estas son baterías de 6 voltios de las que llevan los cochecitos de los campos de golf. Se cargan de electricidad para hacer funcionar los aparatos eléctricos del remolque durante 24 horas. Aquí están los controles del convertidor, los paneles solares, los monitores del depósito. En un día soleado estos paneles solares nos proporcionan la electricidad suficiente para usar todas las luces que quiera durante la noche, además de para ver el DVD o escuchar el aparato de música y hacer hielo porque también tengo una máquina de hielo. Hoy en día hay 7 millones de casas rodantes cuyos precios van de los 2.400 a más de un millón y medio de euros. Beverly Hills, la capital del estilo de California, hay incluso un restaurante cuya decoración imita a un remolque, el A-Stream Diner. Los remolques como el A-Stream son ya típicos iconos estadounidenses como la Harley Davidson o el Cadillac del 57. ¡No! 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 No!